La reproducción asistida son todas aquellas técnicas médicas que utilizamos para ayudar a aquellas personas que tienen dificultades para conseguir un embarazo y que a través de diversos recursos, médicos, biológicos y técnicas de laboratorio, utilizamos para que consigan la finalidad que ellos quieren, que es quedarse embarazadas. Abarcan un montón de cosas y al principio se dedicaban nada más a esos pacientes que tenían dificultades de fertilidad, pero hoy día se están empleando para muchísimas más cosas, por ejemplo, para evitar enfermedades infecciosas, como son los pacientes que tienen sida y que no queremos que lo transmitan a su pareja o a la descendencia. Lo utilizamos, por ejemplo, para aquellas parejas que tienen enfermedades genéticas y no queremos que sus hijos las vayan a tener y poderlas evitar de esta manera, seleccionando qué embriones después estarán sanos para que no haya embarazo de embriones que puedan tener esa enfermedad, o la utilizamos para aquellos modelos sociales que han cambiado la sociedad y donde no pueden tener hijos, porque son mujeres solas o son parejas homoparentales del mismo sexo y que les ayudamos para que puedan tener hijos y normalizar ese tipo de relaciones y ese modelo de familia nuevo que ha aparecido en la sociedad y que, sin embargo, no tiene que ir acompañado de ningún proceso de falta de fertilidad.